Miles de historias para echar en falta Sin ti el reloj ya no sé lo que marca Me siento raro si está en tu casa Cuando lo veo en el Insta o el Whatsapp Hola si, que tal, buenas tardes ¿Se encontraría al señor Julio Sánchez? No señor, no se encuentra ¿Cuándo nos podríamos comunicar con él? No, 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 falleció Julio Sánchez Ah, les pido mil disculpas, hasta luego Bueno, tal A mí no sé si es que son unos forros Pero si te das cuenta de que son Capaz medio giles como vos Y los bajás del tren ¿Yo? En ese momento es él Si lo podemos mantener, boludo Yo creo que podemos Bien, y gracias a nosotros Ah, perdón, pará, falta Robert Nah, si te importa un porongo Mi opinión, papá Estoy chifladísimo Y me encanta ser así Y lo voy a seguir siendo Y no me van a pagar diciéndome Che, alto boomer Que no sé qué mierda es Pero la gente me dice Ok, boomer Y a mí me chupa un hue... Lo que más me gusta de mí Me chota Todavía que le iba a decir Todavía que le iba a decir Era obvio, perleo Es el momento Como el del TikTok árabe, ¿viste? Y hace Y los encanta a todos Estamos haciendo esto ¿Te acordás de Chupapig? Sí Qué bueno Me mandaron carta de documento Entonces Lo estamos animando Con Adrián Peralta A ver No Chupa... ¿Y cómo se llama? Chupa qué? Chupapig Ah, Chupapig Como Santi Marantiga No ¿Eh? Tacticas echó mucho franco Tirate tus tag digas A ver, a ver Hola nena Hola ¿Jugás Minecraft? Tengo cuenta premium Si no te la presto No uso material Bueno, pero un día No, 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 no Acá hay armas, ¿eh? No, mirálos, boludo Están subiendo Atrás, atrás, boludo Amigo Listo, listo, listo Holden acá, boludo, por favor No, fue una malidad la copeta Atrás No No Uy Tiranei, tiranei Sácamelo Amigo, se repudrió ¿Qué pasó? Amigo Si yo ahora pierdo Me saco el rush Si gano, va el rush de nuevo Y después si gano de nuevo Va el leñador O sea De las 5 o 20 ¿Qué? Te comento que igual voy a... Ya, tío Amigo, me mató dentro Estaba dentro La concha de tu madre Juego de puto Ay Digo, mira Esto va a tocaré contigo Ay Policía Federal Detenga el vehículo Eh Che Mirá como me dejaste la chata Ay, como zafo de esta Mirá como me dejaste el auto Mirá como me dejaste el auto Boludo Mirá como me dejaste el auto Caballero, me escucha, por favor Mirá como me lo dejaste, boludo Mirá como me lo dejaste, boludo Vamos, vamos Está rebotando Mandale Mandale, dale Mandale Andaste la mierda, ah Lleváselo a la mierda En medio de la montaña Sabelo Sabelo ¿Por qué? ¿Por qué hay que tener huevo, viejo? Pregunta a Grafo De qué somos raioles No sé de qué carajo son Son los que estaban ahí en el coce Y yo los hice ¿Pero les gustaron? Es que como eres vegetariano No, no, pero agarré uno Que sean Eran de pollo y verdura, Eric ¿Por qué? Porque me están molestando No me dejan trabajar tranquilo Viste que yo trabajo ¿Trabajás? Maravillosa jugada ¿Los lee la máquina? Sí, amiguitos Los re lee Gracias, Mariano Tu macho Por Juan Sos un puto Aprende a streamear Gracias, Mariano Sos re Sos re adorable, amigo A mí me re gusta Cuando sé ¿Sí? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Pues me re gusta la pija Claro, tiene relación ¿Todo? Sí Bien por el orden Yo una vez conocí una nutria Pero como que era muy sucia Tenía olor feo Amigo, me encantan las nutrias ¿Cómo te llamo, amigo? ¿Pues llamo Beto? Por el culo te la meto ¿Qué? ¡Te regalaste! ¡Te regalaste! ¡Uh! ¡Uh! Me denigraron medio año Por ser pobre Supuestamente Hasta que me aceptaron Y jodete Por pobre No te calenté Me calenté Me calenté Me calenté porque Juanjo no está contando la verdad, boludo Y cuando tu amigo, loco Se pone a laburar el pedido ya Y no lo cuenta Es porque las cosas no están No andan nada bien, boludo No andan nada bien, boludo El pan blanco ¿Queso? Ya te la boca Lo estoy contando yo No, no, no Pan blanco No, pan blanco No, pan blanco No, pan blanco Pan blanco No, me veo la concha No, no No, no No te alcanzó Me gusta la pija en el ojete No te alcanzó Me gusta tremendamente el pene en el orto Ay, Dios mío No, a ver No, no Qué sé yo Hay días que realmente tengo ganas de De saltar y cabecear la pared que tengo acá Y desmayarme en el medio Porque le encierro Vivía en un dos por dos Te imaginas No, no tenés que abandonar Al menos que Es jodido, imagino Pero la gente te va a pedir Te va a pedir un streamcito De la semana Yo como he dicho Preferido al autón a Martínez Pero bueno Ahí está, mirá Ahí tenés un hate Qué chabón ¿Quién? Uno de la producción Por uno de la producción Desubicado Un desubicado ¿Hincha de Racing? Hincha de Racing El desubicado ¿Sí? ¿Hincha de Racing? Sí Ah, bien, bien Bueno Tendrá que hacer 50 goles la selección A ver si llega Por si la moto Yo no tengo No tengo No tengo No tengo No entiendo Pingo La concha de la lora Boludo Amigo, al Dengue lo perdimos Antes el Dengue jugaba al LOL Jugaba al MU Ahora me lo comió el Free Fire Boludo El Free Fire me devoró al Dengue Boludo Que vuelva el Dengue Que jugaba al LOL Loco Free Dengue Free Dengue Que loco Esperaba re tranquilo En la puerta El chaval Pimpe es un talado A mi Pimpe No sé ustedes Pero a mi me cae como loco Muy como el culo De verdad Nunca me cayó tan mal Como Pimpe Que malo Que me cae Ese pibe Por favor Que pibe tanado Se hace gracioso Ay, corredita Es un pelotudo Ay, corredita Por el momento No No Te gusta Fer Palacio Dime Fer Palacio ¿Escuchaste alguna vez? No Pero lo puedo escuchar Es que Si pone Fer Palacio Tarea buena Porque como que va Climatizando Ponete Clímax No, es spam No, piden tu Instagram No, no es spam Oh, sigan acá No Oh ¿Te gusta el ruidito? ¿Te voy a ocupar un teclado? No, para jugar Para hacer ruidito nomás Hay también Como el ruidito Casi la tecla Me encanta Toma, puto Toma Caga el hachazo Caga el hachazo Caga el hachazo Amigo, no se mueve ¿Qué pasa? Amigo, vení Caga el hachazo ¡Soltalo! ¡Escuchame tu madre! ¡Soltalo! ¡Soltalo! ¿Por qué se demoteaba? ¿Niste nada que ver? ¡Ja, ja! Nada que no, nada que no ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! La chilena es clave ¿Qué pasa que me siguió la chilena? ¡Gracias por el follow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Claro, gracias por el follow ¿Ah, tú te siguió? Gracias por el follow, chilena No, no, pero eh... No, no, esto no. Dame ese papel plateado. ¿Probaste el chocolate? Sí, muy bueno el chocolate. Amargo, pero viste. ¿De dónde viene el chocolate? Ahora te voy a decir un tejón hecho. Como andas de la guerrilla. Bien, mordor. Ojalá, boludo. Yo siempre llevo unos 10, 15 llaveros para... Y por día me dirán tres uy, uy, uy. Y le digo, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste tú? Siempre sabemos dónde empieza la tradición, pero no dónde termina. Te sugiero que elijas. Y no va a ser tu única elección. Fabuloso. Te juro que me llegás a lo más profundo de mi ser. Escuchame, ¿comiste una de pollo hoy? Amigo, tenés cara de chabón que hace de la vuelta. Tira la vuelta, tío. Chau, gracias. ¿Tenimos? Sí. ¡Ea! Tiró el perre. Mirá vos que... La concha de tu madre. ¿Mala ahí? Bueno, y eso en realidad está bien porque es verdad lo que dice él. Tipo, vos, al ser así como sos, también sos la reacción más esperada, ¿entendés? Porque es como decir, qué sé yo, si le gustó a Coscu, el tema está bueno solo por el hecho de que son haters. Entonces, si le gustó a Coscu... No, pero... No, no, bueno, no, no. De la réplica. No, 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 no. Denver. ¡Ah, qué animal! ¡Qué carezazo! ¡Pero! 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 Esta noche me siento inclincibido. ¿Te sentís invencible, guacho? ¡Qué bien! Invencible. ¡Qué bien! ¡Tomá! Hoy... ¡Me embarazó un colectivero! ¡A mí! Estábamos hablando de siete y media de la mañana, que imaginaba que no había gente gritando en el curso, porque son de siete y media de la mañana. Estábamos hablando, pero... Pero este grupito de cuatro está hablando. Entonces se hace una masa de gente. Entonces entra la de matemática. Entra la de la prunia del curso. Y la cague a trompadas y después me la co... Y se empezaron cosas grandes y empieza... Y se empezaron a las siete y media de la mañana. Y yo la miro de acá. Y después yo estaba sentado así, la miro. Y se levanta el ancho y dice... ¡Wuue, wue, wue, wue! ¡Shh! ¡Ya está! ¿Qué hace? Te lo cojo uno por dios. Yo lo miro así. Cera, se te escucha para el ojete. Bueno, soy peruano. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver el set? Yo quiero estar en 9Z. Me reinteresa estar. No tengo ni PC para jugar. F. Hago string de celu. ¿Cómo hago para estar en 9Z? Y, Naui, mirá. No, no. Yo le explico. No es de hater, pero... Yo le explico. Bien, yo soy su representante. Lo que voy a hacer próximamente es... Voy a proceder a mandarte por mail. Me lo dejas, sí. Por acá, por el chat. Y te voy a mandar un contrato en blanco, sí. Y en el precio vas a colocar el dígito que vos quieras. Lo que pienses es que valés. Y nosotros... Nosotros te firmamos. Y firmas. Fácil. Acá de izquierda, doblar a la izquierda que hay para cargar una afta. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. ¿Aca, aca? Acá, acá, acá. Sí, sí, sí. Dobla. Llegando a la esquina en la estación. Ahí, ahí. Guarda, guarda. ¡No le pegues al coso! ¡Eso! ¡No le pegues al coso! Estamos acá, bien, loca. Antes de chuparte la pija, vos me tiros. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Levantá la mano! ¡Levantá la mano! Levantá la mano. Levantá la mano. ¡Levantá la mano! ¡Levantá la mano, sos pollo! ¡Levantá la mano! ¡Perro! ¡Terremil al tiroleante! ¡Hil le di un fracaso! ¡Pum! ¡Pum! ¡Toma! ¡Pedazo de quebrado! ¡Terremil quebré! ¡Hil! ¡Eso está volando bien! ¡No! ¡Él no me está hablando bien! ¡Pero te has ganado el perotón! ¡Sos de Pinamar, tomátela la concha de tu madre! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Muestra los documentos si sos de Pinamar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saúl! ¡Prende el mismo alto a las 10 de la noche! ¿Se acuerda cuando Seco hacía el trima así? seguramente yo sé que juanjo me va a bolasiar y probablemente no sé si yo creo que yo y pese también pero lo cuento a ver empecé yoga bueno visa visa rap yo no quiero hablar de nada cuantos vales en tu culo? Cero, osea un millón muy covo, muy covo, muy covo nada quise decir verdad se entendió, se entendió, se entendió si, me entendió que sos un puto justo tengo esa cantidad en mi billetera camarada ¿qué te parece si llevamos al arreglo cabrón? quise decir que no tiene fresa no debiste volver no debiste volver ya yo te olvidé tu amor es cosa de ayer no debiste volver no debiste volver ya yo te olvide ¡Gracias!